Amantes de Andersele y Keremursin, bienvenidos a nuestro canal. Un terremoto es un desastre que afecta profundamente la vida de muchas personas y siempre puede tener consecuencias muy graves. Turquía ha estado expuesta a una gran cantidad de terremotos en los últimos años, la mayoría de los cuales han causado daños significativos. Después de dos devastadores terremotos que sorprendieron a Turquía, el mundo entero se ha movilizado en busca de ayuda. Si bien los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan rápidamente en la región, los nombres famosos también brindan ayuda y apoyo a las víctimas del terremoto. Uno de los nombres famosos que no pudo permanecer indiferente ante el terremoto en Carabán Maras fue Andersele. Ersele ayudó a embalar los materiales de ayuda recogidos para enviar a los damnificados por el terremoto. Luego de los desastres causados por el terremoto, que fue declarado luto nacional en nuestro país, destacados artistas brindaron su apoyo tanto en los centros de acopio de ayuda como a través de donaciones. La famosa actriz Andersele ha estado compartiendo apoyo desde su cuenta de redes sociales desde el primer momento del terremoto. Esta vez, Ersele, que acudió al centro de acopio de ayuda, dijo, estamos luchando con todo el corazón. Movilizados por las víctimas del terremoto El 6 de febrero de 2023 se produjeron dos grandes terremotos destructivos en Carabán Maras. Desde el primer momento del terremoto, tanto equipos de nuestro país como equipos de búsqueda y rescate de muchos países diferentes han estado trabajando en los restos. Fuego en nuestro corazón Andersele, quien dice que estamos luchando. Con todo nuestro corazón, dijo. Este desastre que nos sucedió ha incendiado todos nuestros corazones. Todos nosotros en Turquía estamos tratando de ver qué podemos hacer. Espero que podamos mostrar el apoyo necesario. Que se recupere pronto. Expresó sus sentimientos en sus palabras. Andersele, uno de los nombres famosos que no pudo permanecer indiferente ante el devastador terremoto, ayudó a empacar los artículos recolectados para la zona del terremoto colocándolos en cajas. Llamado de ayuda en inglés trae gran voz. El desastre del terremoto que ocurrió en los distritos de Pafark y el distán de Carabán Maras convirtió las ciudades en ruinas. Después del desastre del terremoto en el que miles de personas perdieron la vida, nombres famosos también se responsabilizan por las víctimas del terremoto. Kerem Bursin, quien pidió ayuda en inglés, recibió aplausos tanto de Turquía como del mundo. Debido a la gravedad de los terremotos en Turquía, los movimientos de ayuda mutua de la gente comenzaron en las redes sociales. Estos movimientos son tales que comenzaron a ayudar a los sobrevivientes del terremoto con la ayuda de miles de personas, incluidas celebridades de todas partes. Los actores turcos de fama mundial Ander Sel y Kerem Bursin se encontraban entre estos movimientos de solidaridad y trataron de ser un respiro para ayudar a las víctimas del terremoto. Kerem Bursin, en particular, envió una gran cantidad de artículos para ayudar a las víctimas del terremoto y utilizó sus propias cuentas privadas de redes sociales para obtener ayuda. Ander Sel fue pionera en ayudar a las víctimas del terremoto. Empezó una campaña para dar un gran apoyo y llamó a sus seguidores a apoyarla. Ander Sel y Kerem Bursin fueron pioneros en ayudar a las víctimas del terremoto y trataron de darles vida. Se han logrado numerosos beneficios con la ayuda de muchas personas que ayudaron a los sobrevivientes del terremoto con su apoyo. Así, se ha trabajado mucho para salvar la vida de las personas afectadas por el terremoto. Queridos amigos que muestran amor por Kerem Bursin y Ander Sel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto. De los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.